TÚNEL UNIVERSO Bienvenido a TÚNEL UNIVERSO. TÚNEL UNIVERSO es la exhibición interactiva de astronomía más grande de Latinoamérica. TÚNEL UNIVERSO TÚNEL UNIVERSO Hoy te queremos contar para que puedas vivir este eclipse de forma segura seis cosas que por nada del mundo debes hacer el día del eclipse. TÚNEL UNIVERSO TÚNEL UNIVERSO TÚNEL UNIVERSO TÚNEL UNIVERSO TÚNEL UNIVERSO TÚNEL UNIVERSO Gracias.